Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euskadigital. ¡Muy buenas, gamers! Igual te bajan los fads que sí son. Igual me bajas, si lo que me toca. ¿Cómo empezamos? Igual te bajan los fads que sí son, ¿no? Bueno, gente, es domingo, no es viernes. Sí que es verdad que tenemos un poquito de cacao mental. A Íñigo lo ha pasado, a mí me ha pasado ya. A ver a los dos colaboradores que tenemos hoy cuándo les pasa. Pero lo que no cambia es Gaming Room. Episodio 049, encended como siempre vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos porque hemos vuelto, así que todos a jugar. Hoy tenemos colaboradores muy guapos, muy precisos y que nos van a acompañar para comentar con nosotros noticias muy bonitas y muy importantes. En una de esas afirmaciones te voy a dar la razón. En una de esas me vas a dar la razón. Pero, como siempre, antes de presentar a los colaboradores hay que hacer el gilipollas, ¿no? Vamos con el drop. ¿Cómo te gusta hacer el subnormal con la música? Venga, vamos, 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 que tenemos cosas, tenemos faena. Tenemos muchísimas cosas que comentar, de hecho. Tenemos faena porque estamos en directo y luego vienen cosas y luego vienen más cosas. Estamos en directo y luego vamos a estar en directo otra vez. Por eso digo, estamos en domingo. Domingo de directos, domingo de no E3, domingo de muchas cosas. Así que vamos a ir por partes. Primero, lo que tenemos en físico. Salvador29, buenas tardes. Buenas tardes. Íñigo desmuteando gente de Jesucristo. Aparte de Salva tenemos también otro colaborador. ¡Ah! ¡Que voy, que voy! Íñigo, que voy muy rápido, joder. ¡Ahora, dale! Aparte de Salva tenemos otro colaborador, en este caso, por Skype. Bienvenido, Pablo. Hola, buenas tardes, chicos. Pablo, ¿qué haces tú aquí con nosotros? No lo sé, la verdad es que no lo sé. ¿De dónde vienes tú? Cuéntanos. Nosotros venimos de Alicante. Bueno, menos nosotros. Vengo yo y el podcast que nosotros llevamos, el podcast New Player Podcast, lo llevamos tanto yo como mi amigo Juan y mi amigo Manu, que somos tres chicos de Alicante. Y ya está, poco más. Hablamos de videojuegos. Estuve yo en el último programa, es la rehostia y de escucharlo. ¿Qué edición fue la última? ¿Qué número? Suerte que me lo sé. Y recuérdanos dónde podemos escucharos. Nos podéis escuchar en Twitch, en Spotify. Bueno, en Twitch en directo. Se supone que se quedará subido en directo. También en Spotify, iTunes, en todos lados. Hay que preguntar estas cosas, Juan. Yo vengo, hablo y ya está. Pues ahora que nos ha comentado dónde estamos, vamos con el segundo drop. ¿Qué cojones? No, ya está. O sea, ya está. Yo no puedo más con esto. La última vez que vinimos... Yo no puedo más. Yo no puedo más. Vale, por partes. Entonces, Pablo, presentado. Perfecto. Es que tenemos mucha velocidad. Segundo, Salva, la última vez que viniste tú aquí, ¿no tenías el proyecto que tienes tú ahora? ¿Qué estás haciendo? Pues ahora mismo estoy llevando una comunidad, una iniciativa llamada Toho Spain, que bueno, cuando la última vez que vine aquí no era tan fan de Toho Project, pero en todo este año que ha pasado, pues... Me atrevo a decir que no lo conocías. Sí. He caído en una adicción, vamos a decirlo así, una adicción terrible a la saga de videojuegos japoneses y franquicia llamada Toho Project, y he decidido montar un proyecto en Twitter y montar una comunidad que se llama Toho Spain. Subo contenido relacionado a Toho Spain, digo, a Toho, a lo que hace el fandom y en general promover el contenido que se hace desde la comunidad hispana. Aparte de en el Twitter, ¿dónde podemos unirnos a la comunidad? Pues al server de Discord, a Toho Spain Club. El del server de Discord, ahí está. Pues tenemos por un lado a Pablo, de New Player, que de hecho está comentando, supongo que será Juans por el chat de Twitch, así que un saludo tanto a Manu como a Juans también, gente preciosa y muy maja además, y también a la gente de Toho Spain, que puede que haya alguien escuchándonos por ahí y que no lo hayamos saludado, no queremos que pase eso. Eso espero, ayer hubieron unos cuantos. Ayer hubieron un par, sí, la verdad. Así que, dicho esto, ¡Borja, dale! Hoy en Gaming Room... Comentaremos las últimas noticias, incluyendo las últimas conferencias del Summer Game Fest, la compatibilidad de la Samsung Smart TV con Xbox Cloud Gaming y las especulaciones sobre la serie 40 de NVIDIA. Y también entrevistaremos a Eder García e Ismael Molano de Airborne Games, o Reborn... Reborn, Íñigo, te lo he dicho cuatro veces. Claro, claro, claro. Desarrolladores de Meteor Heroes y de Five Corners. ¡Comenzamos! Contacta con nosotros por e-mail en la dirección gamingroom.euscadigital.eus en nuestra página web gamingroom.euscadigital.eus y mediante Twitter, escribiendo al usuario gamingroom.ed También nos puedes escuchar en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Para que se vea que en este programa no tenemos miedo al fracaso, tenía que decir una frase que no tendrá más de probablemente 20 palabras y he fallado en 2 de las 20 palabras. Un 10% de rato de fallo. Una disculpa a la gente de Reborn. Nos encantan sus juegos. Era de Five Covens, que no Corners y Meteor Heroes, ese sí. Y el manco soy yo. Y el manco es Íñigo. El manco es Íñigo porque, bueno, palabrejas técnicas. En fin, vamos a empezar con conferencias porque ¿qué coño hemos tenido en estas últimas dos semanas? Correcto, selectividad. Y aparte, conferencias. Deja de contar tu vida. ¡Te jodes! He sufrido durante 3 días y un año. Pues ahora me toca celebrarlo. Eres un pesado. ¿Qué hemos tenido? Hemos tenido el State of Play el día 2 de junio como primer evento del Summer Game Fest. Ha puesto el listón muy jodidamente alto. ¿Estamos de acuerdo, Pablo? No. No estamos de acuerdo. ¿Por qué no estamos de acuerdo? Porque yo prefería las conferencias típicas de Sony, de E3, de toda la vida. Entonces, sinceramente, aunque la gente se vino muy arriba con el evento, yo le pongo una nota, mediana alta, o sea, un 6,5 o 7. Pero ¿qué pasa? Que nos emocionamos porque los State of Play que nos venían dando últimamente eran como una patada en la cara. Entonces, claro, tú imagínate que llevas toda tu vida comiendo tierra y de repente un día te dan tierra con escupitajos. Pues te sale mejor, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, la parte que nos han dado ahora está correcta. ¿Es la mejor? No. A mí tampoco me mató, pero bueno, está bien. Está bien. Es un State of Play pasable, pasable. Acabas de perder puntos, Pablo. O sea, yo te digo, estabas aquí, mira, estabas aquí, y ahora estás aquí y estás bajando porque no me creo que las chapas que daba Sony a las 4 de la mañana donde metían a randoms contando mierdas que no había por dónde cogerlo sea mejor que el State of Play que vimos el otro día. Claro, puede ser que a mí las chapas de las 4 de la mañana como me pillaban siempre ya, quizá ligeramente perjudicado me entraban mejor. Es que, claro, si vas borracho, o sea, quiero decir, esta era la realidad de mucha gente. Hombre, por favor. No voy a ser yo el que lo descubra. No es por llamarlo borracho, pero... Sí, que también, que también. No, hombre, que no, no. Que no. No pasa nada. De la tabla en al androide. Pues mira, Pablo, te voy a decir yo. De lo que viene a ser los últimos State of Play que son presentaciones que yo de por sí agradezco porque no son una puta hora y media de juego tras juego tras juego y ninguno me interesa. Simplemente es, habitualmente, se centraban en un juego cuando yo empecé a ver los State of Play porque entonces con el de Last of Us, con el Forbidden West, el Forbidden West es más reciente, pero con el de Last of Us 2, con el Horizon, el DLC que sacaron en su momento. Sí que es verdad que podían llegar a ser algo chapa en algún momento porque había gente hablando mucho rato, pero te ponían gameplay detrás, te ponían animaciones que era a fin de cuentas lo que nos interesa ver. Entonces, yo eso sí que es verdad que lo agradecía, pero de verdad que me digan, claro, un State of Play lo bueno que tenía, lo bueno que tenía sin duda es que son 25 o 30 minutos y pista de un juego, de lo que sea y en este caso nos han metido como 8, 9, 10, 12 juegos en esa media hora y son juegos que yo creo, al menos, que son casi todos interesantes y que todos verdaderamente les han dedicado el tiempo estándar y conciso que tenían que hacer y no se han marcado un puto a future del E3 del año pasado. Eso es cierto. O sea, entonces, de mi parte, al menos como buen fan que soy de Play, he de admitir que este ha sido el mejor State of Play en, por lo menos, meses. Ha sido el mejor State of Play que se ha hecho nunca sin contar la presentación del PlayStation 5 cuando nos colaron todas las fechas de mentira y todas las cosas de mentira. Efectivamente. Sí, pero eso era porque era directamente el evento de Play ni siquiera sé si se podía contar como State of Play. O sea, el State of Play es PlayStation metiendo lo que le sale de los cojones y pista. Son todo PlayStation Direct. Es un poco PlayStation Direct, ahí no te lo voy a negar. Pero bueno, entiendo que lo viste, claro. Sí, claro, lo vimos. Lo visteis, vale. Y tú, Salve, estuviste con nosotros, ¿puede ser? No. ¿No lo viste con nosotros en el streaming? No vi el State of Play. No lo viste. ¿Viste algún resumen o algo? No, tampoco. Vale, pues vamos a ir por partes entonces. No, vamos a ir por partes. Como tal, lo gracioso es que empezaron este State of Play diciendo no, State of Play dedicado a VR, las VR 2, os vamos a mostrar juegos. Spider-Man Remaster es para PC. Literalmente. ¿Por qué? Porque es PlayStation y puede hacerlo. Pero bueno, vamos a ir por partes. De PlayStation VR 2 que se nos ha presentado Resident Evil 4 Remake, Resident Evil Village, The Walking Dead Scent and Sinner's Chapter 2 que me ha decepcionado muchísimo, No Man's Sky para VR y Horizon con los de Moonlight que es el Horizon para VR. Pablo, ¿con cuál te quedas? Con el Final Fantasy XVI, no lo has dicho, ¿no? No, pero, no, 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 digo de los cinco, de los cinco que te he mencionado para VR de momento. De los que más, pero me has dicho el Resident Evil 4 Remake. Resident Evil 4 Remake, Resident Evil Village, The Walking Dead para VR, No Man's Sky para VR y el Horizon con los de Moonlight. Pero el 4 Remake está para VR, no, no, no estamos listos. Y lo van a sacar para VR. Está también, o sea, el remake lo van a hacer también para VR. Claro, sí. Pues de todo lo que me has dicho, con lo que menos me tenga que mover, porque me mareo de locos con la VR. Entonces, supongo que el Horizon con los de Moonlight. El Horizon, yo lo dije en su momento, la única pega que pueden llegar a tener es como hacer el PVP, o sea, perdón, el PVE. Porque el Horizon, una de las cosas que tiene es el tema de rodar, no sé qué, saltos para arriba, para abajo, ¿cómo coño haces eso con unas putas gafas puestas? No se van a liar, van a tirar de raíles, caminitos sencillitos, escalada, rollo el de Climb. Cuidado, porque en los pocos segundos que hemos tenido de gameplay salía una pelea contra un Vigia, tú moviéndote con un puto joystick. Dios, qué marido, hermano. Guau. Podemos morir, es que poco se habla de eso, pero yo le pongo a mis padres la VR un rato, y al principio todo súper increíble, guau, qué guay, le digo, papá, anda, jugando al Alyx, anda, y de repente casi se cae, y de repente, o sea, tengo que jugar yo al Alyx, de hecho, tengo que jugar al Alyx. Está muy guapo, pero es que marea muchísimo jugar y moverte, o sea, tu cabeza está como, de repente, de verdad que se cree que está ahí, y en cuanto te mueves, haces, y te tienes que concentrar en no caerte, entonces es tu cuerpo luchando contra lo que estás sintiendo, en plan, vale, mi cerebro primitivo reptiliano no está pensado para estas cosas. Se marea, y unos mareos, tío, y unos dolores de cabeza bastante interesantes, eh. Vamos a aprovechar este breve inciso para saludar a Juans, de New Player, que está en el chat, diciéndonos que saludos desde la playita, saludos, Pati también, y que vayáis cargando los mandos del Xbox que se viene. Y también a Borja Arbosa que ha venido, que dice que la Uber es el futuro, y Sendino lo sabe, eso es lo primero. Primero, a ver, Borja, ¿desde cuándo me llamas Sendino? Esto yo no lo entiendo. Segundo, ¿desde cuándo no tenemos música? Ah, vale. La música está, es un Borja falso, es un Borja fake, o sea, esto hay que investigarlo, por favor, vayan a buscarle. Como no me pongas voz de la pava esta de la sexta que hacía las investigaciones, eso me vale. Hoy, en equipo de investigación, el pan, ¿qué está pasando? El pan. Brutal. Un cártel de la droga está detrás de este asunto. No, estoy haciendo una voz de mierda. Brutal. Ahora me voy. Salva, si yo te digo Resident Evil 4 Remake, Resident Evil Village, The Walking Dead, San Sinner, Capítulo 2, No Man's Sky, Horizon, Cloth of the Mountain, ¿cuál de ellos te quedas para VR? ¿Para VRD? Pues ninguno, yo soy más de mando tradicional, pero por nombre, Resident Evil 4. Vale, vale. Yo de decirlo, he visto el gameplay del Resident Evil Village para VR, quiero dárselo a Borja para que lo juegue. Ya que Borja ha dicho que lo pasa muy mal con los videojuegos de terror, pues esto es peor aún. O sea, es que no tiene sentido. Es como si me dices Insomnies Path Games los he entrevistado para VR, pues lo mismo. O sea, no tiene sentido lo del Resident Evil Village. Pero bueno, yo como buen fan del Horizon estoy esperando el Horizon, pero honestamente después del hate que se llevó el No Man's Sky puede estar muy guapo verlo en VR después de las actus que le metieron para que estuviese bien. Debería jugarlo normal. ¿Qué? Yo debería jugarlo de normal porque siempre se ha hablado de lo que ha cambiado, están sacando actualizaciones tochísimas para poquísimos meses y yo recuerdo jugarlo cuando ha salido y decir Dios, cómo han sacado esta mierda, cómo han tenido el valor, ¿sabes? pero ahora hay muchísimas cosas. Dicen que el No Man's Sky es a día de hoy uno de los mejores juegos del mundo abierto. Claro, para calentar con el Starfield igual le damos un poquito. Sí, va a haber que mirarlo. Y Borja nos dice que uno de terror que le denuncian los vecinos, eso es precisamente lo que quiero. Más allá de los juegos de VR, se nos ha presentado, ah, perdón, me he dejado uno, me he dejado uno porque han metido el Spider-Man Remastered para PC ahí, pero me he dejado uno. El jueguito del gato, el puto Stray, la obra maestra. O sea, tengo de hecho, dato curioso, si sois de esta casa acá Euska Digital, sabréis quién es Paola97 que vino a hacer un streaming de figuritas de pintura y demás. Paola va a emitir... Haciendo menciones de cosas que no se han emitido en Euska Digital. Sí, que se han emitido en Euska Digital. No, se emitió en su canal. Bueno, pero se hizo host aquí. Me vale. Pero ya que vas a mencionar, pues menciona esto. Pues menciono el logo que lo hizo ella, de hecho, gracias Paola, mención por aquí. Paola va a jugar el Stray el día de salida porque se lo ha precomprado ya. O sea, el tiene unas ganas importantes. Así que apuntaoslo porque lo vais a poder ver ahí en primicia. Entonces, tenemos también el Spider-Man remasterizado para PC. Esto es un dato curioso que quiero hablar yo contigo Salva, pero específicamente contigo Pablo. ¿Por qué? Porque han cogido el Spider-Man tal cual, le han hecho un puto port y le han llamado remaster. ¿Qué opinas de esto? Técnicamente, han cogido el remaster que ya hicieron para PlayStation 5 y lo han sacado por PC. Entonces, a mí me parece bien. Entonces, es un port del remaster. Es un port del remaster. Bueno, ya llamamos port a todo, tío. Sí, es un port del remaster, pero que no pasa nada, es un buen juego. Bueno, vale, vale. No es la vergüenza que sacó Rockstar con los GTA Trilogy. Es un juego que está bien, más o menos actual, con gráfico medio actualizado, para PC, para adelante vamos, me lo fumo, pero 10 veces, ¿sabes? Peor sería si hubiesen sacado el port con la versión original, la Play 4. Hostia, eso habría sido un poco más duro, pero sí. Y luego, quiero hablar de la joyita maestra que se ha presentado en todas partes, que ha sido The Callisto Protocol. Ese juego que yo lo dije desde un principio y la gente, no, es un Dead Space, no sé qué, esto es el Rainbow Six Extraction, pero hecho bien. O sea, tal cual, lo siento. Es el Dead Space. Es el Dead Space. Lo siento, pero es una Extraction hecho bien. Y si es un Dead Space, eso significa que el Extraction también es un Dead Space. Entonces, me vale. Esto lo vamos a comentar después, porque aquí no... ¿Puedo decir que es un port del Dead Space? A lo mejor es un remake del... Es un remake del port... Un remake del port del remaster. Un mod del mod de Dead Space de Rainbow Six, claro, ahora sí, joder, ahora sí. Ahora todo al cuadro. Pues al Callisto Protocol no le voy a dedicar más tiempo ahora, porque en el Summer Game Fest se nos presentó sorpresa en World Premiere Gameplay. Entonces, lo guardamos para luego. Luego se nos ha presentado la fumada del Roller Drone, que es ir en patines y disparar a la gente. Porque... ¿Sí? ¿Por qué no? El GTA de los patines, tío, el GTA de los patines. Tal cual. Eternights, que me la suda un poco, porque es literalmente el simulador de citas con componente RPG que tienen el 99% de los juegos de Steam. Street Fighter 6. Joya, obra maestra. Opiniones. Opiniones. Bueno, yo tengo más bien una pregunta y es, Capcom, ¿cuántas versiones de Street Fighter 6 va a sacar? ¿Cuántas versiones del GTA 5 barra para cuántas consolas ha salido? Ya te has respondido. Pablo. Dios, es que... me he mareado un momento, lo he repetido, por favor. El Street Fighter 6, ¿opiniones? El Street Fighter 6, ¿qué le pasa? ¿Qué opinas de él? Lo has visto, ¿no? Supongo. Juego de peleas, tío. Juego de peleas, pero joder, es un juego de peleas muy guapo. Quiero decirte, ¿has visto el Gameplay que han enseñado? Pues yo qué sé, pues para pegarse, tío, para traer a los colegas y echarte una risa. A ver, yo creo que el tema de la evolución de personajes de ese estilo pixel art que había en su momento en las máquinas arcade a lo que tenemos hoy en día ha evolucionado muy bien. Así como podría haber salido muy mal, yo creo que ha evolucionado muy bien. Creo que lo que más ganas le tengo es a la parte esta de rollo medio mundo abierto, medio... Lo que he mencionado antes, justo, tal cual, literalmente, es como, bro, eso antes no existía. What the fuck? Quizá lo que más me llama la atención, porque al fin y al cabo un juego de peleas es un juego de peleas, que sí. Obviamente, habrá la gente súper fanática de un juego de peleas que te diga, mira, es que el netcode, no sé qué, yo vale, tío, gracias. ¿Puedo jugar? Hasta que no probemos el juego no sabremos si es bueno o es malo. En un juego de peleas la jugabilidad lo es todo. Por favor, que esté en la Next Fest, porfa, 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 porfa otra vez. Luego, se nos han presentado dos juegos indie, el Tunic y el Seasonal Letter to the Future, que honestamente están muy guapos, son estilo, los dos, el género de videojuegos cozy, que nos mencionó Aitor, cada vez que menciono un puto videojuego que sea cozy voy a mencionar a Aitor, lo siento gente. el Tunic con esa vista isométrica gráficos minimalistas simples y el Seasonal Letter to the Future que es tipo eso, una novela gráfica barra aventura narrativa, no sé diferenciarlos, lo siento, lo siento Javi, tío. Pero bueno, ese género de videojuegos básicamente. Y lo último que tenemos ya ahora sí, ya que me has dicho que te hace ilusión, Pablo, patito tuyo, Final Fantasy XVI, ¿qué tienes que decirnos? Tengo muchas ganas, tío, tengo muchas ganas de Final Fantasy XVI, me apetece a muerte, veo los vídeos y me los veo siete veces, las bandas sonoras me las voy a... La banda sonora es la hostia, la banda sonora es la hostia. Y me apetece, me apetece meterme un poquito en un mundo de Final Fantasy y las cosas como son, me entra ahora mismo, lo que más me apetece es jugarme el matrimonio con un Final Fantasy. ¿Qué Final Fantasy has jugado tú? Yo jugar, he jugado el 6, he jugado el 7, 8, 9, 10, 13, lo empecé pero no lo acabé y el 15. ¿Salva? Tampoco, tampoco. Yo soy la antítesis, cero. Vale, pues para una persona que no ha jugado, ¿tienes intención de jugar alguno? Sí, en un futuro. Vale, pues para una persona que tiene intención de jugar alguno en un futuro y para una persona que quiere jugar alguno ya porque no sabe muy bien de qué va, ¿qué tienes que decirles? ¿Yo? Tú, a nosotros. Joder, qué agobio, tío. Yo creo que deberíais jugar al 7, pero no el remake, el 7, el original. Después de jugar al 7, yo jugaría al 9. La cuestión es, métenos un poco en contexto, o sea, ¿qué es Final Fantasy? Final Fantasy son juegos de rol japoneses que desde el primero que sacaron hasta el 9, bueno, yo creo que fueron el gran boom del juego de rol japonés, tanto en occidente como en Oriente, en Oriente es cierto que tira mucho más Dragon Quest, pero aquí en Europa pues lo juegan cuatro gatos, bueno, con el último sí que lo juega más tanta gente, pero ahora mismo no. Y creo que es una de las sagas de JRPGs que teniendo la fama que tienen, más intentan innovar en cada uno de los juegos que sacan, porque podrían simplemente haberse quedado en ese juego por turnos, con historia y demás y siempre han intentado hacer cosas diferentes, siempre han intentado hacer un poco la del Nintendo con la Wii. ¿Qué pasa? Que a veces que les ha salido bien y veces que no les ha salido bien y quizá en los últimos años han tenido más tropiezos que aciertos, pero también intentan hacer las cosas bien y en este Final Fantasy XVI han cogido al director, jefe, el encargado máximo de Final Fantasy XIV que es una una vertiente de la saga principal que es únicamente online, rollo World o World no se hablará el World y al final la gente está súper contenta todas las DLCs y todas las pasos de expansión tienen súper buenas notas y yo creo que la gente está muy emocionada y a mí al fin y al cabo es lo que me ha tirado por algo que tengo un amigo que está muy enganchado a la Final Fantasy XIV y cuando me dijo tío, este Final Fantasy XVI lo hace este y lo quiero ya, pues le tengo ganitas, tío, le tengo ganitas las cosas como son. Además, necesito algún juego para jugar al PS5 que no juega nada. Ahí está, ahí está también. Dato curioso, han comentado los de PlayStation que el PlayStation VR 2 que nosotros esperábamos que fuese tipo ya sí, bueno, porque el VR va a salir carísimo no sé qué, no sé cuántos, va a salir mínimo con 20 juegos. Buen catlogo. Literalmente 20 juegos mínimo según salga, los tienes, boom, toma, para ti. Hombre, ya, a ver. Quiero decirte, la gente esperaba que saliese con 2, o sea, literal, ¿eh? Que 20, no me fío nada de eso. ¿Han dicho que son 20? Sí, sí, pero que 20, es que vamos a lo de siempre, es que que 20. Ah, claro, bueno, sí, también. De lanzamiento te vamos a sacar 25.000 juegos, son todos una mierda, vale, gracias. Bueno, bueno, si los 20 juegos son una mierda, pues tenemos 20 pisos papeles. 20 mierdas, ya está, ya está. Vale, pues vamos a dejar el Stratos Play un poquito del lado y saltamos del 2 de junio al día 9 de junio. Entonces, con esto, directamente vamos, Saber Game Fest, let's go. Summer Game Fest, 485.000 World Premiers como etílico. Vale, siguiente, entonces, se nos han presentado varias cosas, muchas en general, entre ellas, interesantes, hay que decir, el Summer Game Fest ha sido un evento más que decente, salvo que concordaros conmigo. Sí, por lo menos ha sido mejor que el del año pasado. Para lo que podía haber sido, la verdad, o sea, ha sido una hora y media, una hora y media larga, dos incluso, pero han sido de cosas verdaderamente interesantes. Sí que es verdad que nos ha metido también chapella de por medio, pero no pasa nada. Entonces, ¿qué se nos ha presentado? Por partes, tenemos gameplay de Street Fighter VI, que ahí sí que hemos podido ver, sobre todo el tema del PV, no tanto del tema del mundo abierto. Vamos a tener que esperar un poco para eso, Pablo, me da. También se nos ha presentado, y esto lo quiero remarcar, el Alien Dark Descent. ¿Por qué he marcado este juego? Porque hemos visto las animaciones, son la re hostia, nos ha dado el gameplay. ¿Y cómo era el gameplay, Salva? ¿Cómo era el gameplay? ¿Habéis jugado alguna vez a un juego? ¿Habéis jugado alguna vez a un juego de Star Wars por turnos en el móvil? Pues es eso. Sí. Literalmente es eso. Es como cuando una chica te está insinuando, 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 y al final, que no, que tiene novio. Bueno, es una comparación, oye, no te voy a decir que no. Pablo, ¿te has visto el Summer Game Festa todo esto? Sí, lo vi en directo. Vale, guay, guay, guay. Nosotros lo hemos visto medio directo, medio diferido. ¿Qué opinas tú del Alien, del gameplay del Alien? Como nos han vendido la moto, ¿no? Parece una cosa. Te ponen unas animaciones de la hostia, tipo, sí, película y no sé qué, y luego te ponen un puto Alien de mierda con una barra de... Pero que además, el juego parece una cosa y al parecer es como un XCOM. Sí, era eso, era un XCOM, tío. Tal cual. Si a mí me parece bien que sea como un XCOM, pero dime desde el principio, o sea, ponme un... O sea, no me pongas ni en... Es que estoy muy enfadado, es que estoy muy enfadado. Estás casi igual de enfadado como la cantidad de veces que dijiste que el Pokémon Arceus tenía unos gráficos de mierda en el episodio de New Player. Casi, ¿eh? Casi, equivalente. Y creo que lo dijiste como 80 veces en dos minutos. Es que estoy muy indignado con los CG, yo entiendo que se hicieran CGIs y que se hicieran vídeos cuando, uno, el juego no está ni hecho, pero te lo tenemos que presentar en plan y vender a los accionistas, eso me parece muy bien. Cuando tú tienes que... No sé si se ha escuchado la moto. Vale. Tienes que vender un juego o tienes que vender una idea a los accionistas, a la peña que tiene que poner pasta. Y eso me parece perfecto. Tú prepara los CG que quieras, prepárate las fiestas que tú quieras. Pero si le tienes que enseñar el juego a los jugadores, hermano, que yo voy a jugarlo, no voy a ver una película. Ya. Sí, sí, sí. Completamente. Pues me juego, pero si a mí, mira, de verdad que me da igual el tipo de juego que sea. Que me pongas un gameplay, a mí, mira, un gameplay de la duración que sea, pero tampoco tan larga como la que nos pusieron del Call of Duty, pero... A eso te iba justo también. Se nos ha mencionado, voy a aprovechar para cogértelo. El Call of Duty Modern Warfare 2 nos han dado gameplay y sí que es verdad que se parece un jodido huevazo al último que nos han sacado del Modern Warfare, pero al mismo tiempo yo creo que está bastante guapo porque te mete varias más opciones a la hora de lo que viene a ser un puto shooter. O sea, hay muchas animaciones y muchas cosas que las hemos visto muy claras que eran un Control-C, Control-V más claro que puto FIFA, pero al mismo tiempo nos han dado cosas también nuevas y que tienen buena pinta. Aparte, lo que se puede hacer con un Call of Duty, ¿qué cojones es Call of Duty? O sea, suficiente con eso. Y ahora sí, lo que me interesa verdaderamente mencionar, Calisto Protocol Gameplay. O sea, si esto es Dead Space, tengo que jugar a Dead Space. Y tengo que pasarlo muy mal con el puto Dead Space. Yo también me apunto eso, tengo que jugar a Dead Space. ¿Has jugado a Dead Space, Pablo? Yo sí, de hecho lo tengo aquí en un juego en 360 y yo creo que el juego es luego un poco más adelante en PC, pero en 360 seguro. ¿Lo has pasado mal? Es un juego... Bueno, se pasa mal, pero no tanto, es más tensión, miedo, meterte en el ambiente y demás que miedo en sí. Miedo en sí, o sea, no te imagines un juego de estos de miedo, de no tengo ningún tipo de poder, lo voy a pasar mal, no es el típico juego en el que tú vas por una zona y pues tío, estás en una puta nave alienígena, bueno, alienígena tuya no, pero que hay cosas malas que te quieren matar, obviamente. Y tú tienes un arma, claro, es lo bueno. En los juegos de miedo tienes una linterna, aquí tienes un puto arma. Claro, y vas reventando y arrancando extremidades a la peña. Eso es gracioso, el tema de lo de las extremidades es muy gracioso porque es algo que yo al menos hacía bastante tiempo que no veía en ningún juego, que es el tema de, no, te disparo una pierna y entonces te vas arrastrando solo con una, te disparo a la otra y te vas arrastrando por el suelo y claro, te disparo la cabeza y ya te mato, pero te puedo disparar al brazo y que te quedes sin brazo también, o sea, está curioso. Fíjate lo que te digo, hemos cambiado de generación de la 360 a la Play 4, de la Play 4 a la Play 5 y yo no he visto un salto de generación en ningún momento. me dirá a la gente, pero Pablo, ahora hay más distancia de dibujado, ahora hay unos shows. Raytracing. Claro, muy bien, pero tú te pones el Cyberpunk 2077, por ejemplo, que tengo una verdadera bien, con una 380 y demás, te lo pone Raytracing, todo esto, tú te paras y se ve increíble, te empiezas a mover y el juego pierde totalmente el sentido, se te rompe esa aura mágica que se te está creando con esos gráficos tan increíbles y al final, yo no quiero unos gráficos tan increíbles. A mí, más increíble que ir a Minecraft, por ejemplo, y decir, me hago un puto agujero aquí, me monto una casa, eso es más next gen que si es de Ciberbanks, por mucho Raytracing y por mucho que tenga. En fin, Minecraft RTX también. Claro, que para una imagen, para lo que tú quieras, va a quedar increíble, pero yo recuerdo el GTA IV cuando lo vi en casa a un amigo, cuando se lo compró, de cómo iba corriendo y de repente se choca uno y se cae y yo, se me cayó uno de los putos huevatos al suelo y sonó, clac, y dije, no puede ser. ¿En qué año te estás plantando ahí? ¿2008? Claro, lógico, lógica, lógica pura y dura. Claro, venimos de querer dar un realismo a los juegos que se ha perdido, se sigue perdiendo porque Fall Cry 2 de repente podías disparar una rama, la rama crecía y tú decías, guau, y cojones, a juegos de ahora que se ven increíbles. Lo único que buscan son gráficos en verdad, no buscan jugabilidad. Pero son de cartón-piedra, claro, entonces al final a mí me deja un sabor agreduce porque yo quiero que se vea bien y que se sienta bien. Red Dead Redemption 2, a mí me parece el juego más next-gen que se ha hecho en los últimos años y es lo más next-gen que he visto yo por encima de, por ejemplo, el Horizon, te lo pones ahora, el Forbidden West. Sí. Tú lo ves increíble, guapísimo, tal, pero comparado con Red Dead Redemption 2, me falta pensar que esa persona está ahí. Ya. Entonces, para una imagen se ve súper guapo pero cuando te pones a jugar el personaje se mueve demasiado libre, demasiado tal, al final me quita una sensación de que yo luego, yo en el Red Dead me pongo a andar, tío, y me paso una hora y media andando, andando, con los climáticos en la mano, mirando pájaros porque es increíble. Pero sí que es verdad que el Forbidden tiene bastante salto lo que viene a ser de jugabilidad y de todo respecto al Zero Dawn. El Zero Dawn es un juego, si no me equivoco, del 2016, entonces por aquel entonces tampoco era lo más de lo más, pero sí que es verdad que respecto al apartado de gráficos y jugabilidad es bastante estándar. Entonces, como tal, yo creo que el Forbidden en vez de acercarse tanto a juegos de generación actual se ha acercado más a vamos a crear un salto importante de cara al Horizon Zero Dawn y créeme que como buen fan del Horizon lo han conseguido. Lo han conseguido en ese sentido. Puede que sí que es verdad que no se acerque al nivel de realismo de inmersión que tiene el Red Dead. Eso no te voy a negar, pero digamos que en la saga del Horizon el salto es muy, pero que muy notable. Ahora que ha sacado el Red Dead 2, ese sí que es un buen ejemplo de lo que es jugabilidad en Next Gen, el detalle, la cantidad de cosas que puedes hacer, puedes, no sé, limpiar tu caballo, puedes, es una locura, es una locura ese juego. Que luego no acompaña el esquema de misiones que lleva... Ah, eso era lo que te iba, que tú me puedes decir que puedo limpiar el caballo pero si tengo cuatro misiones repetidas de limpiar el caballo que son misiones que me da la gente pues no me sirve. Ah, no, eso ya es otro tema, eso ya es otro tema. No, hombre, va en pack. Esa libertad que te dan luego a la hora de poder hacer las cosas, es decir, que te digan, oye, captura este y si no lo haces exactamente por el camino, por la línea que tiene Rockstar que te la ha ampliado cinco metros para cada lado para que puedas correr, pero como literalmente te salgas de esos cinco metros, misión fallida, dices, tío, Rockstar, por favor, o sea, no me voy a dar los gráficos del infierno y no poder yo coger, dispararle a una comadreja que me he encontrado por la calle, lanzarse a la cabeza y cazarlo, pero poder cogerlo así si a mí me da la gana, pues no, no quiere. Rockstar no me deja. Pues bueno, entonces esa es la cosa, coño, al mismo tiempo que tiene algo ultra bueno en ese sentido, también tiene la parte negativa. Vamos a seguir comentando el tema del Summer Game Fest con el Witchfire que lo vimos y nos pareció bastante guay que era el equivalente al de Witcher 3. No, ese era, no, Witchfire era el Doom, era algo parecido al Doom. Ah, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Vale, el Witchfire era estilo, es muy Doom pero con bichos extraterrestres, no extraterrestres del Doom sino extraterrestres de otro tipo, no demonios. Hombre, es que los del Doom sí, son demonios. Pero vaya, estaba bastante guapo. También, cuando me puse a chillar, en mejor momento, con el trailer que nos pusieron y nos dieron gameplay de, dime, dime Pablo. ¿Hay dos? ¿Hay dos qué? ¿El God Simulator? Sí, sí, sí. ¿No hay dos? Sí, ¿qué hay? Sí, se pone que sí. Aparentemente sí, hay un segundo. Han metido, han metido 400 DLCs para el God Simulator 1 pero el 2 se dio, en algún momento de la vida yo recuerdo que salió. Tío, ponen el God Simulator 2. Vamos a buscarlo. De mientras vamos a comentar también que se mencionó el DLC del Cuphead y nos dieron al mismo tiempo también gameplay de ello. los creadores del God Simulator 3 olvidan que nunca hubo un God Simulator 2. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Divino, me encanta, me encanta, absolutamente brillante. Oye, pues a lo mejor es literalmente una coña porque teniendo en cuenta cómo está hecho el God Simulator, a lo mejor es a propósito. Está claro que tendrá un sentido dentro del juego y será para que te digas ¡Ah, qué gracioso! Pero yo me acuerdo que lo estaba viendo y dije ¿qué 3? Pero tío, yo lo estaba hablando con un amigo que también se llama Salva, por cierto, y le digo ¿yo Salva el 3? ¿Cómo que 3? Sí, el 2 no está. Y me dice que yo creo que no, o sea, salió para móvil, para bañera, para todo el lado. El God Simulator para puta nevera y máquina de helados de KFC como siempre. Ya nos conocemos el PM. Sí, sí, pero luego el juego, el 2, no está. Tal cual. ¿Qué más ahora os presento? El Zenless Zone Zero, que a mí es un juego que me gustó mucho, honestamente. El nuevo Tortugas Ninja también. One Piece Odyssey, lo he mencionado porque Salva está viendo One Piece. Y luego, detallito, la beta del Metal Hellsinger. Le tengo un nivel de ganas a ese puto juego. El Metal Hellsinger, para que os hagáis a la idea, es un Doom, pero la música acompaña. Sí, 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 sí. Pero la música acompaña. Y el género de música es literalmente el mismo. Y con el mismo me refiero a que está el... Joder, ¿cómo se llamaba? ¡Ah! Nombre del grupo. De la banda, la música... Se supone que la música del... ¡System of a Down! Sí, System of a Down. La música estaba hecha por los de System of a Down. Una de las múltiples músicas que hacen está hecha por los chicos de System of a Down. Pero es que la música acompaña al juego, que es algo que yo he hecho muchísimo de menos en el Doom. Porque es súper ambiental en el Doom, pero no es de que yo disparo cuando la música tiene el plan... Tal y como tiene la música marcado el BPM. Pero en este caso, sí. Entonces, como... Es que me encanta, me encanta muchísimo. Llevo esperando esto muchísimo tiempo. ¿Qué opinas tú, Pablo, al respecto? Tengo una pinta, tengo una pinta. El Metal Hellsinger. Va a haber que echar un ojo. Muchos juegos, muchos juegos poco tiempo. Detallito, el Metal Hellsinger tiene beta abierta. Ya. Lo podéis ir a descargar ahora mismo. Y lo que también tiene beta abierta es el menú de customización de personaje del Science Row, también en World Premiere. Y que tanto el Metal Hellsinger como el Science Row, por mucho que digas tú, son juegos ultra detallados, los requisitos son bastante bajos de sistema, honestamente. O sea, no reclama muchísimo. Creo que uno reclama una 910, lo digo respecto a gráficos porque progresador doy por hecho que todos tenemos algo decente, pero reclama una 910, uno de ellos, y una GTX, y el otro reclama una 1050. O sea, tampoco nada del otro mundo. Y las últimas dos cosas que me gustaría comentar que se han presentado son, bueno, tres. Warhammer 40K, Dark Tide, que no sabía lo que era Warhammer y ahora sé lo que es Warhammer, gracias Warhammer. Y luego, Layers of Fears, que es, por si no os habéis dado cuenta, la segunda entrega del Layer of Fears, básicamente. En este caso es lo mismo, en plural. Y el The Last of Us Part 1. Y diréis, ¿qué cojones? Vale, pues el The Last of Us Part 1 es un remaster del The Last of Us en vez de un port. No, no es un remaster. Bueno, un remake, perdón. Sí, es un remake. Es un remake del The Last of Us en vez de un port. ¿Qué opinas de esto, Pablo? A mí me parece bien, es un buen juego. Están utilizando el tirón que supongo que tendrá la serie que creo que le tendrán bastante confianza. Y para toda la gente que no lo ha jugado nunca, pues ya que lo vas a jugar, mejor jugar una versión remaster bien hecha. Por el fin y al cabo este remaster tú lo ves y dices, hostia, ojalá fueran dos así, sinceramente. Pues yo por mi parte me gustaría lanzar una pregunta ahora mismo porque he visto en Twitter bastante polémica con respecto a ello. ¿Cuánto creéis que debería valer el The Last of Us Part 1? Déjame terminar, por favor. Sí, perdón. ¿Cuánto creéis que debería costar ese The Last of Us Part 1? ¿Cuánto? Pablo. ¿Cuánto debería costar? Entre 40 y 50, quizás, diría yo. Yo iba a decir 40, de hecho. ¿Salva? 40. 40 es un buen precio. Gente de Twitter, estáis tardando. Y dicho esto, Devolver Showcase. Vamos a resumir. ¿Te has visto la Devolver Showcase, Pablo? Funcionó, la vi en directo. Bien hecho. Vale. Vamos a resumir la Devolver Showcase. La Devolver Showcase ha sido un cortometraje. Es lo que es. O sea, nos han metido un cortometraje de 25 minutos en el que se nos ha presentado 5 putos juegos. 5. De hecho, los voy a mencionar porque ya que son 5 me da igual. El Cult of the Lamb, que era algo que llevamos esperando bastante tiempo. Son todos indies. Que llevamos esperando bastante tiempo y que lo vimos en su momento hace tiempo en alguna presentación. Anger Foot, romper puertas. Card Shark, no me acuerdo. The Blocky Squire es un juego que me gustó bastante, honestamente. Y el Skate Story, también bastante normalito. 25 minutos de cortometraje con putos créditos al final. El ritmo ha sido horripilante. El ritmo ha sido pésimo. El ritmo fue horrible porque además, claro, como se cortaba la historia por la historia que estaban haciendo en el cortometraje por presentar juegos, no tenía ningún tipo de sentido porque estabas clavando un juego que no tenía sentido en un cortometraje cuyo lore tampoco tenía sentido porque de Volver Digital, sorpresa, no son directores de cine. Entonces, el Enter the Gungeon me encanta y el Gambrella tiene una pintaza de la hostia pero esto no. Gracias. Pablo. Yo quiero, antes de nada, unirme a la al discurso que está llevando Chico Nuclear del podcast Reload que comentaban en el que grabaron hace poco que al parecer, yo qué sé, creo que es mejor que empecemos a dejar de llamar indies a los juegos indies porque parece que entran dentro de una categoría diferente a lo que sería un Saints Row y a mí sinceramente cualquiera de estos cinco juegos me entra 27 veces más que el Saints Row y seguramente el budget o el presupuesto que han tenido no sea muy muy alejado al que haya podido tener este. Sí, los presentes de Volver creo que no pero como tan indies claro, ese es el problema y que de hecho lo mencionamos en su momento que de hecho lo podéis ver en el YouTube gente. ¿Cuándo un indie deja de ser indie? Esa es la gran pregunta porque un indie como tal puede ser por dos motivos uno, que el equipo sea reducido o dos, que el budget sea reducido o las dos a la vez pero de por sí con que una de ellas solamente ya se cumpla se puede considerar indie entonces tú puedes tener literalmente un presupuesto de 40k pero tener un equipo de 5 personas y por lo tanto considerarte indie no tiene sentido no lo tiene pero imagínate por ejemplo un Undertale también al mismo tiempo un Undertale en su momento salió y salió siendo un indie porque lo había desarrollado un pavo con un budget nulo y ahora mismo el pavo está forradísimo en dinero entonces cuando un indie deja de ser indie ya que se puede considerar indie ahí está un poco el margen de corte a ver sí que es cierto que hay casos en donde claramente un juego es un indie por ejemplo Undertale por ejemplo sí pero Undertale fue un indie no sí pero es un indie y el tío está forrado pero el juego se hizo con un con un solo empleado bueno él Toby Fox y el compositor y con un presupuesto que vete tú a saber cuál era nulo te lo digo yo nulo pero el Undertale tuvo una secuela si no me equivoco ¿cómo se llamaba? Del Tarun vale Del Tarun lo consideras un indie ahora si lo sigue haciendo una sola persona sí pero ahora tiene un budget estúpidamente alto esa es la pega ahí entramos este debate creo que nunca se va a terminar este debate no va a terminar nunca y posiblemente haremos otra mesa redonda de ello pero bueno Pablo ¿qué ibas a comentar? perdón al final yo creo que lo malo que está es que al llamarlo indie yo por ejemplo se lo digo a mi hermano o a cualquier niño pequeño y ya diría bueno esto es un juego como más malo que no tiene por qué serlo porque soy de los que creen que los juegos indie son precisamente los que más me han gustado últimamente los que más ganas me dan de jugar a mí sinceramente de las todas parte uno yo lo veo y digo hostia qué graficazos quiero ver el vídeo el vídeo de Digital Foundry o del Analyst de Beats comentando pues las mejoras y demás ahora me apetece jugarlo no no me apetece jugarlo porque ya lo he jugado una vez y me van a volver a contar la misma historia os doy un insomnis gente os doy un jodido insomnis dilo os doy un insomnis pazgames los he entrevistado o sea de verdad echadle un ojo a los indies porque aquí en esta casa conocemos del género y son la hostia os lo decimos desde ya de hecho mira Pablo por si quieres informarte un poco te puedes ir al youtube que tenemos como 19 entrevistas literalmente y ahí lo tienes dicho esto saltamos 9 de junio a 11 de junio guerrilla let's go tenemos varios juegos que se nos han presentado voy a decir títulos sin más porque se nos han presentado demasiados Madison de Fritz is Red que son dos de terror The Last Worker que también es de terror y un tal Cell quiero remarcar de los más de 70 juegos presentados 4 1 ritmos un juego en el que obviamente la música tiene una relevancia bastante potente con el juego al que se juega y tal un poco como el Metal Hensinger que hemos dicho antes pero sin peleas más cozy que se diga luego el Arcanist Battle Royale eso te lo dejo a ti porque a ti te gusta mucho si o sea yo pedí que lo destacases porque los juegos tipo Arkano y tipo Pac-Man son juegos atemporales son juegos que siempre van a ser divertidos da igual la época da igual que los juegue son juegos que personalmente me gustan mucho porque no necesitas ser de un perfil concreto para que te gusten lo puedes lo puedes jugar el Master Reinhard como lo puedes jugar tu abuelo de 80 años básicamente luego también tenemos el Time on Frog Island que como tal esto hay que decirlo juegos de ranas por todas putas partes bueno más adelante pero por todas putas partes lo siento de verdad ya lo comentó de hecho también Javi en el directo y estaba Darka también de Toho Spain o sea esto era imposible había juegos de ranas por todas partes pero ¿por qué remarco Time on Frog Island? porque lo distribuye Tesura tenemos una colaboración con ellos y me gusta hacerle una mención así que Tesura enhorabuena y luego lo último creo que fue uno de los últimos juegos que se presentó de hecho no no estaba a mitades era el Sasingo ¿qué coño es el Sasingo? un juego para aprender japonés era curioso básicamente te colocas en Japón y lo que haces es que estás en una ciudad y vas sacándole fotos a las cosas tipo el Pokémon Snap no pero te iba a decir el de A Letter to the Future que hemos visto antes el indie del State of Play pero en este caso con eso te ponía las letras en japonés cómo se pronunciaba la traducción al castellano y tal o sea yo creo que está muy guapo como tema de gamificación para aprender idiomas pues yo creo que es una muy buena opción es la última vez que que escuché o jugué a un juego a un juego parecido era el el juego del doctor no sé qué es agua de la Nintendo DS en donde era ah sí vale sí 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 sé cuál dices pero ya no me acuerdo del nombre pero sí el juego ese que era para entrenar la actividad cerebral y no sé qué ¿qué opinas tú de estos? Pablo ¿has visto la guerrilla? esta no la he podido ver porque como bien sabes ayer Juan y yo teníamos examen de la OPPO y fue a acabar el examen de la OPPO llegar a casa y decir vale por favor quiero dormir quiero descansar quiero liberar un poco la cabeza entonces creo que me puse a ello Juan jugando al GTA y me quedé eso hace la tarde fácil haces muy bien pues hazte caso no te pediste nada y de hecho para literalmente ir con la siguiente ya directamente a la Wholesome que fue del mismo día después nos dieron un minuto de margen entre la una y la otra de hecho podréis ver ver las dos conferencias comentadas por Salva y por mí en el YouTube quiero comentar eso de nuevo de los más de 70 80 juegos presentados 6 y uno de ellos es por broma la primera Mica de Witches Mountain ¿por qué? porque quiero mucho a los chicos de Chivis y están haciendo un juego muy guapo la segunda el Coffee Please ¿tú sabes cuál es el Papers Please Pablo? el Papers Please por supuesto por favor vale pues imagínate lo mismo pero en vez de ser de dejar pasar a gente a través de una barrera de estar en una cafetería y ir oyendo historias de gente que son demonios porque estás en el inframundo ¿pero no está hecho por el mismo o sí? en principio no pero la temática es literalmente idéntica se llama Coffee Talk lo gracioso episode 2 así que tiene que haber un episode 1 que me lo he saltado pero era literalmente o sea de hecho le denominamos nosotros Coffee Please le hemos llamado así un poco en vez de Papers Please vale es un mote vale o sea se llama de alguna manera se llama Coffee Talk que episode 2 no estaba yo pillando apuestas si le llamáis Coffee Please sale luego queremos comentar el Kaiju ¿por qué? porque hay monstruos besándose por motivos que desconozco después de dos horas de presentación ya nos hacía gracia lo sentimos ha sido bastante creepy la verdad o sea un poquito luego el Skim que es el otro juego de ranas que queremos mencionar el único que verdaderamente ha merecido la pena en el que la jugabilidad se basa en que tienes que llegar a algún punto y solo puedes ir por las sombras de la gente y de las cosas de la calle solo te puedes mover por ahí es como el agua que tienes son las sombras y la acera y carretera y demás no puedes tocarlas yo pedí a Geisca que remarcase ese juego porque es un juego que tiene una mecánica simple pero que según lo he visto en el trailer es una mecánica que lo aprovecha o sea yo creo que más importante que metes mecánicas nuevas o mecánicas así al triple plane yo creo que es mejor sentarse en una mecánica o en pocas mecánicas y llevarla a la máxima potencia hasta donde puedas además de la paleta de colores que tienes que lo aprovechan mucho que son muy iba a decirte blanco-negro pero es que ni siquiera es blanco es un crema beige curioso y le da ese toque también a un detalle antiguo no sé por qué luego tenemos también Coco Pasatlas que es gente que tengo apuntada para entrevistar y que tiene una demo gente por eso se interesa y Melatonin que es el último juego que presentaron que lo dice literalmente el puto nombre es un juego para que te entre sueño es un juego cozy está hecho con esa idea la música es relajante y tiene todo está todo marcado en base a la música como el Metal Hellsinger parecido y que tiene eso varios minijuegos el tema de que esté sincronizado los juegos con la música pues está hecho lógicamente para calmar y para demás alguno de los que acabo de mencionar que te interese Pablo que hayas dicho coño pues este oye me ha destacado el Terranil lo enseñaron también el Terranil me juraría que sí pero es que vimos tantos que ya no sé decirte el Terranil sí que llegué a jugar un poco a una demo que sacaron hace un tiempo ¿de qué va? es un juego que no sé cómo decírtelo es una especie de RTS pero en vez de llevar tropas tienes que ir montando como una especie de zona que sea sostenible poniendo agua el que vimos el que vimos que dijimos pones un ventilador en medio del desierto y sale hierba sí, sí, sí lo vimos lo vimos oye a mí esas tonterías me gustan mucho sí, sí, sí completamente tranquilamente con un cafetito por la tarde oh my god literalmente ese día murió un montón de gaming para nosotros literalmente era bastante XD pero oye es que hacía mucha gracia yo me empecé a descojonar según lo vi tienes que decirlo yo me empecé a descojonar pones un ventilador en el desierto y sale hierba o sea la presentación ha sido terrífica y eso que se llama Wilson pero de arritmo no nos podemos quejar de arritmo fue a toda hostia que es algo que se agradece después de la puta devolver dicho esto creo que veremos esta tarde luego para Xbox que yo creo que es algo y ya para unir tú con el siguiente tema que veremos en la conferencia de Xbox a ver miedito 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 pero bueno la conclusión de las últimas dos presentaciones que son los que quiero comentar la del 11 de junio que si estáis viendo esto en Twitch fue ayer son ranas por todas partes y presentaciones muy largas con mucho contenido que por desgracia no la mayoría llama la atención o sea de cosas de 70 juegos hemos sacado 5 y de 80 hemos sacado 6 y hemos visto directamente un puto plagio de Animal Crossing en la puta cara no más de un plagio de Animal Crossing no hemos visto un plagio completo de Animal Crossing y otro que a lo mejor cogía mecánicas o algo o se cogía el género pero como tal plagio completo uno y hemos visto otro plagio pero era de otro juego y no me acuerdo cuál entonces como tal he dicho plagio de Animal Crossing uno y ahora vamos a comentar noticias que ya no son de presentaciones vamos a comentar un par de noticias normalitas de lo que tenemos vamos allá vamos a comentar que el 30 de junio que está aquí al lado Xbox Cloud Gaming va a llegar a las Smart TV de Samsung esto es un poquito sorpresa creo para todos el servicio también llega a los monitores de Samsung Gaming Hub y va a estar disponible de primeras en 26 países cualquier mando que se conecte por Bluetooth va a ser compatible con el sistema Bluetooth y los usuarios con el Ultimate con el Game Pass Ultimate van a poder jugar a casi todos los juegos disponibles habrá alguno que no sea compatible todavía pero bueno ya lo conseguirán y los que no sean suscriptores van a poder jugar a Fortnite ¿Fortnite no está muerto ya? o bueno aparentemente no y posteriormente al Free to Play se añadirán otros nuevos pero básicamente no tienes que tener el Game Pass para poder jugar a juegos o para poder jugar a juegos en un futuro en los televisores de Samsung ¿Quién lo diría? Ya no necesitas La Rosalía sin duda ¿Quién lo diría? Ya no necesitas ni una consola para jugar Bueno en su momento con los móviles era un tema bastante gracioso también y la cuestión también es que no solo eso sino que posteriormente el Cloud Gaming de Xbox va a llegar a otros televisores de otras marcas y no tienen pinta de que esto vaya a ser dentro de mucho tiempo Pablo ¿Opiniones? Genial que Con el Bluetooth del mando Sí que cada vez más gente tenga menos fricción a la hora de jugar a videojuegos ¿Por qué? Yo siempre he dicho que creo que el método de ocio perfecto es el cine o las series ¿Por qué? Porque es una cosa en la que tú no necesitas absolutamente nada más que un televisor no necesitas hacer una inversión loca en ninguna otra cosa más allá que quizá comprarte la película o pagar lo que tengas que pagar de la plataforma y es algo que se puede compartir además de que no necesitas aprender yo te puedo poner una película tú puedes tener medio año haber nacido ayer según feto todavía y poder disfrutarla perfectamente ¿Qué ocurre con un videojuego? ¿Qué ocurre con un libro? Que tú necesitas tener una actitud muy activa y ciertas habilidades tú necesitas saber leer Y los 500 pavos de la Play 5 Bueno aparte del dinero que cuesta una consola sin contar ya el mundo del PC que la gente me dice no el mundo del PC es barato a ver el mundo del PC es barato los cojones No, es muy cierto eso o sea, para hacerte un ordenador bueno, para poder jugar a los juegos de hoy en día hostia A ver, que sí que siempre puedes comprarte el ordenador super en casa pero me refiero si tú eres pecero eres pecero y te compras la puta 380 y no te compras la 390 porque te echa la mujer de casa o te compras las 2 y te gastas 16.000 euros de luz todos los meses que no me pasa a mí entonces al final no es barato el mundo del PC porque tú quieres estar actualizado tú te compras la 380 y ahora dentro de en septiembre sale la 480 la 490 y me pongo a sacar cálculos de bueno pues si gana tanto tanto me la compro y al final te gastas muchísimo dinero las cosas como son que no pasa nada porque es como al que le gusta la guitarra si se compra 16 bien me parece correcto mira, te dice Juans que eso es la freidora de aire pero volviendo a lo de antes al final un videojuego un libro necesitan demasiado de tu parte para meter a gente que no se ha querido meter nunca y ocurre mucho a gente mayor que le ha venido todo esto muy de nuevas que quizá lo estamos viendo a nuestros padres se enganchan a series del Netflix del Amazon Prime de lo que sea pero son incapaces de meterse en un juego más allá de la experiencia sencilla por ejemplo a mi madre le flipaba el Tetris y ahora pues es una loca el Candy Crush pero mira puedes coger ahora tu mando con bluetooth el Game Pass y jugarte al Tetris 99 en tus televisores de Samsung por eso es tan importante que hayan juegos arcades disponibles actualmente yo creo que es la puerta de acceso a la gente que nunca ha jugado videojuegos yo creo que exactamente no porque la gente que ya ha jugado arcades en su momento o sea la gente que no ha jugado nunca videojuegos incluso con un arcade a lo mejor no la enganchas pero la gente que ha jugado arcades en su momento lo que necesitan es ir pasando entre generaciones y esto yo lo siento pero es muy cierto Nintendo es ese puente porque a lo mejor no puedes coger y venir a tu padre que tu padre es Jesucristo en el Tetris lo creó él prácticamente y decirle toma un Call of Duty pero sí que puedes decir no si Tetris pues mira está esta plataforma que se llama Super Mario Bros no está no sé qué que es el Mario Kart de toda la puta vida te puedo saltar a un Forza y de ahí te puedo saltar a yo que sé algo más estilo shooter básico tal y de ahí vas saltando pero yo creo que el puente como tal es Nintendo porque la gente que ha jugado a videojuegos mayor me refiero a jugado a arcades y la gente que no ha jugado a videojuegos no ha jugado a nada entonces las arcades son algo muy guay para revivir la nostalgia pero no creo que sea una manera de puente para los juegos de hoy en día porque si has jugado a arcades y hoy juegas a arcades vas a seguir jugando a arcades no vas a hacer nada más pero yo creo que ese puente más bien lo hace lo que viene a ser Nintendo creo yo al menos es especialmente difícil gente que no se siente en realidad por el videojuego meterle en el mundo del videojuego ya pero también las puedes traer por ejemplo ahora de precisamente ya que decías tú que las series y las películas son el medio de entretenimiento por defecto a pesar de que los videojuegos a día de hoy están muy por encima de ellos pero las series y las películas son el medio de entretenimiento perfecto ahora tienes a Tom Holland que te gusta porque te gusta Marvel haciendo el el joder la película esta del Uncharted y con eso a lo mejor dices coño pues a lo mejor me gusta jugar una aventura de estas de Uncharted en la Play 4 y tachán solo por una serie solo por una serie quieren hacerla en Nintendo pero sin tener la capacidad de venta que tiene Nintendo correcto el Mario Kart 8 lo llevan vendiendo desde 2011 está amortizado desde 2006 que es seguramente cuando lo tenían hecho y llevan vendiendo de los 60 pavos desde entonces pero la cuestión ocurre algo parecido la cuestión no es solo esa la cuestión es que Nintendo de por sí tiene un componente muy importante que no tienen ni Xbox ni PC ni Play que es el tema de la accesibilidad o sea al Mario Kart puede jugar mi primo de 4 años pero yo le doy a mi primo de 4 años el Doom y su madre a lo mejor me mata que sí bueno que vamos a ponernos a las abuelas a jugar al The Twin hombre hombre por favor hombre claramente oye voy a ser yo la guau porque tenemos que ir avanzando ya Pablo te vamos a tener que ir despidiendo pero quisiéramos saber que esperas tú para la presentación de Xbox de esta tarde así en rasgos generales bueno no sé si habéis visto que estos días están diciendo que va a ser el Kojima claro hay un 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 tuitero tuitero voy a decir tuitero se me va la puta cabeza tuitero que va poniendo cositas fue el que filtró la fecha de lanzamiento de las ToFast fue el que filtró el contenido exacto del Street of Play y ha dicho contestando una imagen de una persona que ha puesto una serie de logos en del del game del Xbox la mierda esta del showcase y dice no es 100% accurate o sea no es 100% real pero mucho de ahí sí entonces en esa imagen claro no dice el qué pero se ve a Kojima se ve el Sixxon ¡Epi! como salga el Sixxon en la Xbox automáticamente coronado mejor evento del puto Noe 3 claro es que ahora mismo Microsoft lo tiene fácil porque el Street of Play sin estar mal sin estar mal no es una conferencia de tres gorda el Summer Game Fest aunque vosotros decís que está bien fue una puta mierda a ver yo honestamente vale a ver no te voy a decir que fuese el mejor evento de todos pero comparado con The Volver, Guerrilla y Wholesome fue lo mejor de las cuatro hay que mirar un poco las cosas con perspectiva comparando con el Street of Play sí el Summer Game Fest fue una mierda porque pusieron relleno por todas partes pero comparado con The Volver, Guerrilla y Wholesome fue lo mejor de las cuatro sin duda bueno bueno podemos matarnos a navejazos en la calle si queréis que te rajo pibe esperamos que esta conferencia de Xbox yo para empezar ya voy contento porque sé que 100% voy a ver Starfield que es a lo que yo he venido y a Kojima que lo de Kojima si no sale me da igual o sea me jodería que no saliese Starfield pero claro ya lo han confirmado el evento es una bolita de Xbox en el universo o sea por favor entonces con eso yo me voy a quedar tranquilo pero es que además por lo que parece que pueden llegar a presentar ya si sale Kojima yo creo sinceramente que hay un atentado contra Kojima y algún sonier va y lo mata no por favor no por favor no por favor por rumores han empezado a hacer ya el típico change.org de Kojima hijo de puta ladrón chaquetero los sonieros hasta lo mismo hasta lo mismo gente que está fatal hasta la cabeza todos a ver miedito 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 esperemos que no haya ningún atentado contra estos piperos lo que sí que confío yo es que el Silkson si lo presenta va a ser increíble porque estaba la gente un poco madre mía xbox llevamos esperando el Silkson cuatro años todo no van a tener nada para este año como salga el puto Silkson y digan Game Pass día uno es el Phil Spencer bajándose los pantalones sacándose la anaconda y empezando bueno ¿qué pasa por aquí? literalmente literalmente sí o sea miedito porque como salga el puto Silkson nos ponemos a chillar yo el primero y si no pues ir preparando el maquillaje de payaso también es verdad también es verdad gente de Twitter ir preparando el maquillaje de payaso así que dicho esto nada finaliza déjame calla pues nada dicho esto Pablo muchas gracias por estar con nosotros te esperamos en la emisión del Xbox y esperamos verte por aquí muy pronto un placer chicos un abrazo que hagáis que tenemos pues tenemos varias cositas que comentar empezando tenemos las noticias rápidas y tenemos si pero la primera es mía si si pero tenemos la sintonía de las noticias rápidas pues habrá que cambiar vamos con las noticias rápidas tenemos rumores de la serie 40 de las RTX que aparentemente llegaría el Q3 de 2022 para que os hagáis la idea las series 20 y 30 se lanzaron en septiembre de 2018 y 20 respectivamente el lanzamiento llegaría para liderar sobre la nueva serie de Intel Arc y las gráficas de AMD y luego pues aparentemente la gráfica tope de gama sería la rehostia con 48 gigas de VRAM y lo que diría Nvidia que es asequible para gamers sería la 4080 con 10752 núcleos CUDA 16 gigas de memoria GDDR6X a 21 gigabits por segundo y un consumo de 350 ¿qué? de 350 y 350 vatios ese número tan largo que has dicho te lo has inventado o es real 10752 núcleos CUDA perfecto muy bien perfecto si te toca a ti a mí que me miras ahora ya está por favor por favor bájame la música para esto muere Noboyuki idea CEO de Sony cuando lanzaron PS2 y PSP que época más gloriosa un poquito de hecho precisamente la Playstation 2 la mejor consola del siglo definitivamente murió el mundo de gaming un poquito pero bueno descanse en paz pasamos a la siguiente que sería que el E3 reafirma su intención de regresar en 2023 con un formato híbrido next buena suerte también dijo eso para este año en plan buena suerte no esto no tiene ningún futuro o sea vamos a ver el E3 el E3 tiene algún futuro el E3 el problema es que ya este año ha perdido su posición y ya sí 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 cuando el que se fue a Sevilla perdió su silla pues eso pues no debo más y luego siguiente y luego Nintendo no va a asistir a la Gamescom 2022 ¿cuándo nos va a hacer una presentación Nintendo? pues nos la debería hacer de hecho se estaba rumoreando para que salga el miércoles jueves de esta semana que viene porque precisamente la Gamescom que es en agosto la Gamescom se la ve Cristo y su madre pero ya que la Gamescom no va a estar pues posiblemente nos dé un Nintendo Direct o esta semana o a lo largo de lo que viene a ser julio y luego ya vamos a hacer un pack de dos la primera que sería Sony ha vendido 20 millones de unidades de Playstation 5 en todo el mundo desde su lanzamiento han pasado ya meses pero bueno ¿dónde está el stock? ¿dónde está? no está no está no está si han vendido 20 millones ¿dónde coño va a haber más? 20 millones de qué? 20 millones de aire humo humo no fungible como los NFTs y luego tres noticias que se entienden mejor juntas uno lootboxes un reto en la industria del videojuego dividido entre la autorregulación y el control gubernamental dos básicamente eso es un titular en el que no has dicho nada pero sí que es cierto que el Ministerio de Consumo está trabajando en ello ahí está titular número uno titular número dos Países Bajos y Bélgicas se quedan sin Diablo y Mortal por su legislación sobre las cajas de botín y número tres las cajas de recompensa de los videojuegos generan adicción y fomentan el derroche del tiempo según un estudio por lo tanto esto demuestra que la polémica sigue para adelante y que Borja Arbosa tiene que volver a este puto programa hombre eso siempre Borja Arbosa cuando se recupere de su baja de paternidad que le está costando bueno hombre déjale al pobre déjale al pobre Borja un saludito desde aquí efectivamente con la segunda noticia los juegos de Henshin Impact de Henshin Impact tiemblan un poquito un poquito mucho la verdad dicho esto dice Borja que lo de las rootboxes merece una sección bueno cuando vuelvas la tendrá efectivamente en fin vamos con más plancha porque ahora tenemos nuestra entrevista vamos a hablar en nada unos segunditos con Eder García y con Ismael Molano de Reborn Games lo has dicho bien esta vez lo has dicho bien perfecto en esta ocasión os traemos a esta casa a otro estudio de la iniciativa con la que colaboramos Playstation Talents y que además proviene de nuestra misma tierra por primera vez Reborn Games es un estudio de videojuegos indie de Bilbao y son los responsables de Meteo Heroes y The Five Covens siendo el primero de ellos su videojuego más reciente para hablarnos del estudio los juegos su trayectoria perdón y demás están hoy con nosotros Eder García Ismael Molano y Ismael Molano artista 3D y programador respectivamente de Reborn buenas tardes chicos para empezar vamos a centrarnos un poco en lo que viene a ser Reborn porque ya que tenemos dos juegos para comentar sobre jugabilidad y demás pues luego ya les haremos secciones propias pero para centrarnos un poco en Reborn así para tener un contexto general y saber sobre vosotros y sobre los proyectos al mismo tiempo empezad contándonos cuánto tiempo lleváis en activo Ismael por ejemplo pues llevamos en activo un total de dos años y medio creo más o menos empezamos eso terminando el instituto y teníamos el proyecto este de Faith Covens y nos apuntamos a Talent el instituto Isma creo que lo terminaste bastante antes bueno sí instituto FP eso éramos compañeros de clase y en el último año en el último año de estudios empezamos a hacer como proyecto una pequeña demo una pequeña demo de un juego y vimos que existía la posibilidad de aplicar al programa Playstation Talents con esa demo y tuvimos que ir a Madrid y presentarla y defenderla y nos seleccionaron para la edición de 2020 de Playstation Talents y esa pequeña demo que empezamos como compañeros de clase terminó convirtiéndose en The Five Covens el primer juego que publicamos en febrero de 2021 ¿pero en cuántos meses preparaste ir a la demo? nada la demo fue una cosa de dos meses tres meses y el desarrollo o sea el juego estuvo publicado en la Playstation Store en diez meses joder para ser dos personas de estudio un poquito velocidad de fuego somos cuatro en total hay dos compañeros que no están aquí comentanos ¿quiénes son? ya de paso Aitor Arteche que también hace arte 3D igual que yo y Unai Aranaga que es programador igual que Isma perfecto de hecho dato curioso juraría que con Unai tuve la suerte de hablar en la Euskara el Encounter del año pasado seguro porque dio una charla con John Cortázar eso es puede ser pero sí que es verdad que de Five Coons como proyecto y esto es lo que más os va a sorprender de todo lo conocimos en la Faransirus de 2019 en diciembre cuando nosotros también éramos unos novatillos por aquel entonces fuimos ahí a entrevistar a todo Cristo y conocimos de Five Coons como dato curioso ¿a qué ferias más habéis asistido ya que hablábamos de la Faransirus? pues tuvimos mala suerte tuvimos mala suerte porque entramos entramos en el Games Camp exacto nosotros nos seleccionaron para la edición de Games Camp del año 2020 y al de una semana o así de entrar en la oficina empezó la pandemia y estuvimos confinados tuvimos suerte y unos cuantos meses después con todo este rollo de la desescalada y demás pudimos empezar a ir a la oficina otra vez pero al principio fue un poco jaleo la verdad entonces de Five Coons dos meses para una idea principal y diez meses para el lanzamiento de producto con un equipo de cuatro personas eso es ¿y cómo se ha ido con Meteo Heroes? pues después del lanzamiento de Five Coons como tú bien has dicho nos ofrecieron desde la editora la editora que nos ayudó a publicar el primer título que es Gamera Nest nos ofreció la posibilidad de entrar a colaborar con ellos en proyectos por encargo y bueno aceptamos de buen grado porque veníamos con el ritmo ya acogido de nuestro primer proyecto y teníamos ganas de seguir aprendiendo y seguir teniendo oportunidades y de esas colaboraciones salió Meteo Heroes Meteo Heroes fue el primer proyecto que nosotros desarrollamos íntegramente por encargo y creo que lo hicimos empezamos como en marzo marzo 2021 Isma y para septiembre estaba acabado joder os lo prometo no he visto un estudio con mayor velocidad os lo digo muy en serio sí 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 para septiembre estaba acabado y en febrero se publicó porque una vez que terminas el proyecto ya sabes que hay que pasar certificación el PEGI los controles de calidad y todas esas cosas el equipo de marketing lo revisa un poco para ver ciertas cosas y probar acciones de posicionamiento y demás pero sí y luego bueno luego si quieres podemos hablar del proyecto con el que hemos estado trabajando este otro año entero también mira lo tengo pensado para después ya puedo ir poniendo exclusivas en el título Isma coméntame cómo se ha ido en la iniciativa de Talents con vuestro proyecto como tal con The Five Covens con The Five Covens sí a ver con The Five Covens nosotros éramos los novatillos no teníamos mucha idea de hacer videojuegos entonces bueno técnicamente nos ayudaron bastante sobre todo Manu que es una persona que nos ha ayudado en todo el tema técnico de Playstation en tema de Kit entrar a DevNet que bueno que es como un foro de Playstation donde están todas las botellillas y tal entonces con Playstation Talents te ayudan mucho a hacer tu primer videojuego y cómo es publicar en una en consola que no es lo mismo que publicar en Steam que en Steam pues puedo publicar más o menos cualquiera y que el tema de Talents ya que me habéis comentado que con Meteo Heroes fue más una colaboración con Gamera Nest perdón en Meteo Heroes cómo cómo os ha ido digamos ese apoyo de Talents lo habéis notado más ha sido más reducido ha sido más un segundo plano los proyectos que hemos estado haciendo con 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 Gamera Nest en principio entran todos dentro de lo que sería el paraguas de Playstation Talents es decir que todos se publican posteriormente con ese sello digamos entonces eso implica que en todo momento nosotros pues tenemos cierta cierto asesoramiento y cierto soporte y con el equipo de Talents acceso a los kits de desarrollo de Playstation y y bueno la verdad es que la verdad es que es una ayuda enorme es una ayuda enorme porque porque para nosotros que somos de Bilbao y no tenemos un no es algo que lo tengamos tan a mano quizás como alguien que es de Madrid pues es una ayuda enorme porque porque tú al principio cuando empiezas en esta profesión pues es la jungla o sea no tienes un juego que es la cosa más humilde del mundo que has hecho con tus compañeros y empiezas a buscar tus primeros proyectos con los que hacer dinero y y Talents para nosotros ha supuesto un empujón enorme y y una manera una manera de empezar a hacer esto viable económicamente claro a fin de cuentas a pesar de tener el tema de de los estudios y demás en Sanma creo que es a fin de cuentas Talents está más posicionado en Madrid aquí en Bilbao está en Deusto dentro de la dentro de la Universidad de Deusto sí amigo es verdad es verdad fíjate yo tenía tenía la esta de que estaba delante del edificio de Sanma que eso es Beaz creo creo que Íñigo confírmame yo tenía la idea de que Playstation Talents había gente que estaba en las oficinas de Beaz que están delante del estadio tampoco creo que era la última o sea anteriormente estuvo allí estuvo allí creo y desde hace dos o tres años está dentro de la incubadora de empresas del edificio de ingeniería de la Universidad de Deusto pues te agradezco de verdad la info porque no tenía ni idea y yo seguiría diciendo que Sanma así que te lo agradezco vamos a como veis estamos haciendo saltos constantemente así que creo que vamos a seguir en esa temática vamos a volver a Five Covens contando sobre la trama de Five Covens vale pues tú juegas como The Five Covens es el típico plataformas es el típico plataformas 3D inspirado en los clásicos como Crash Bandicoot y los juegos de Harry Potter de la Play 1 y demás donde juegas como una pequeña brujita que utilizando habilidades típicas como la levitación o parar el tiempo y cosas así tienes que ir resolviendo puzles para poder escapar de un castillo en el que está encerrada entonces es como muy de mazmorras y muy de habitaciones y de salas y bueno tiene una duración más o menos cortita porque tampoco nos dio tiempo para desarrollarlo mucho más pero pero bueno fue una forma fue una forma bastante curiosa de empezar a hacer porque Isma por ejemplo de programación tuvo que inventarse la mayoría de cosas o sea en aquel momento era todo una aventura y todo era un aprendizaje y cada cosa que no sabíamos hacer era era como ir descubriendo todo día a día Isma cuéntanos de dónde sale la idea de hacer The Five Coons de hacer algo inspirado en Crash Bandicoot por ejemplo a ver yo exactamente no lo sé porque yo no estaba en este grupo cuando se formuló la idea pero bueno supongo que el grupo en el que estaba antes pues teníamos como trabajo de final de curso hacer la demo esta y entiendo que ellos decidieron hacer eso porque era bastante sencillito y no suponía claro al final lo que querían era optar a Talents entonces tener un producto acabable a tiempo pues la idea vimos que el planteamiento era asequible sobre todo lo que dice Isma es que cuando empezamos el proyecto él todavía no estaba con nosotros porque se unió posteriormente una vez que ya entramos a Playstation Talents pero sí la idea original nació de un brainstorming el típico brainstorming que puedes hacer con tus compañeros en clase y todo el mundo aporta ideas y se va juntando un poco lo que más gusta y la idea del personaje de la brujita salió muy pronto porque todos teníamos claro que queríamos tirar por ese estilo por ese plataformas clásico de los primeros plataformas que recordamos todos de haber jugado en la infancia y demás y la estética de lo de la brujita y el castillo y las mazmorras y que tenías que hacer puzzles para escapar todo eso lo teníamos más o menos estructurado ya desde el principio y en el tema de Meteo Heroes entiendo Isma que tú ya estabas para aquel entonces sí cuéntanos sobre la trama de Meteo Heroes pues a ver Meteo Heroes es un juego basado en una serie de televisión italiana que bueno que hace poco lo adquirió Clam pero antes era italiana ya decía yo que no me sonaba de cuando yo era pequeño fíjate ya decía yo el caso es que son unos niños que tienen superpoderes y la trama va en que tienen que salvar el mundo de la contaminación y este tipo de cosas que están sucediendo hoy día básicamente entonces son como los salvadores del planeta y en el juego hay diferentes localizaciones del mundo real en el que vas con con dos Meteo Heroes y tienes que hacer algo por ejemplo está la Roma y tienes que hacer algo para salvar Roma y tienes sus plataformas y vas en escuelo lateral Eder ¿de dónde sale no sé si sabrás tú decirme la idea de Gameran es de decir vamos a hacer un juego de una serie de televisión de animación de niños hasta dónde a ver ellos en algún momento cuando estábamos terminando nuestro primer proyecto se pusieron en contacto con nosotros y nos dijeron bueno nosotros ya teníamos un poco la dinámica de colaborar con ellos por el tema de la publicación del anterior juego y en algún momento se pusieron en contacto con nosotros y nos dijeron oye y si os damos un juego por encargo o sea es una cosa que estaríais abiertos a hacer y tal y nosotros sí por supuesto si es lo que queremos trabajar entonces surgió así o sea surgió en una conversación de Discord a las 5 de la tarde tal cual ole dije sí dije sí esto suena un poco a la historia en el despacito como una canción el hit de verano se creó en 3 horas ese tipo de historias suena háblanos sobre el último proyecto que me has dicho creo me has dado ahí un glimpse poquito de que lleváis trabajando el último año sí a ver cuando terminamos Meteo Heroes empezamos a hablar sobre la posibilidad de seguir con otro proyecto y de nuevo la editora nos comentó un poco lo que tenía en mente o a qué cosas podíamos nosotros sumarnos digamos y empezamos a hacer el proyecto de la película de Tadeo Jones 3 o sea el videojuego que va a acompañar el lanzamiento de la película de Tadeo en agosto que sale en agosto creo si no recuerdo mal y empezamos esto esto lo empezamos en septiembre septiembre del 2021 y seguimos en ello o sea queda poquito ya pero estamos terminándolo repíteme la fecha de lanzamiento finales de agosto si no recuerdo mal entonces la idea es que salga la película con el videojuego el mismo día tal cual la idea es que salga el juego con la película en el estreno por lo menos la versión de PS5 la versión de PS5 tiene que estar con el estreno de la peli te lo digo de memoria pero creo que eso es lo que se ha hablado y tenéis vosotros alguna idea de decir mira tenemos aquí una pullita clavada de queremos hacer este juego más allá de juegos por encargo queremos hacer este juego y estamos pensando cosas para ello algo que me puedas contar de eso ah ya sé por dónde vas sí ya sé por dónde vas a ver es que este es el eterno necesito titular necesito titular este es el eterno dilema ¿no? haces tu propio juego desarrollas tu propia idea como indie o entras a hacer cosillas por encargo para terceros claro o te buscas trabajo para una empresa ¿no? sí a ver la realidad es que el desarrollo indie por cuenta propia por decirlo así te la juegas te la juegas porque tienes que estar un año año y medio dos años desarrollando un juego a bolsillo vacío prácticamente con la esperanza de que luego lo vayas a recuperar en ventas ¿no? sí y digamos que estamos demasiado arruinados después del primer juego como para volver a asumir eso comprensible muy comprensible ¿algún contenido adicional que penséis sacar tanto para The Five Comics o para Metal Heroes? pues para The Five Comics te diría que no porque es un proyecto que para nosotros fue una iniciación fue un mira el programa piloto ¿no? exacto sí fue una primera toma de contacto y un aprendizaje inicial y ya está pero de Meteo Heroes Meteo Heroes es una carpeta que todavía no sabemos si está cerrada no lo sabemos al 100% bueno pues dejamos ahí un poco entonces abierto a oye a lo mejor hay algo nuevo por ahí pues mira vamos a hacerlo así vamos a hacer una división Isma te voy a dar un minuto para que vendas puedes elegir uno de los dos The Five Comics o Meteo Heroes al público y el otro se lo doy a Eder joder que tensión puedes elegir te doy a elegir vale pues Meteo Heroes venga para ti tu minuto vale pues Meteo Heroes es un juego de plataformas scroll lateral muy orientado a los niños así que está muy guay para que los padres lo compren a los niños el jueguillo es un juego sencillito divertido y muy muy didáctico en el tema del medioambiente y el cambio climático ahí está perfecto no si si tal cual Eder tienes un minuto para The Five Comics todo tuyo The Five Comics es un juego de plataformas y puzles clásico inspirado en los antiguos plataformas de la época de la Play 1 en el que juegas como una brujita que tiene que usar sus habilidades mágicas para escapar de un castillo y enfrentarte al malo malísimo típico de la historia y salvar el mundo pues tal cual oye o sea dos minutos y al final lo habéis hecho en un minuto los dos así me gusta toma ya vale pues ahí lo tenéis gente vamos para terminar recordar a los oyentes The Five Comics y Meteo Heroes en orden cronológico ahora sí ambos disponibles tanto para Playstation 4 como para Windows mediante Steam muchísimas gracias por estar hoy con nosotros chicos y esperamos novedades vuestras muy pronto con Talio Jones 3 y con vuestros futuros proyectos muchas gracias muchas gracias si te gustan nuestros programas suscríbete y apóyanos puedes entrar en patreon.com barra eusk digital y desde 2 euros al mes tener acceso anticipado a todos nuestros programas además de un podcast exclusivo con todos los secretos de la radio también puedes hacerte suscriptor de nuestro canal twitch.tv barra eusk digital e interactuar con nuestros directos además de tener la opción de volver a verlos en diferido bueno mientras veis que entra en trance vamos a intentar despedir este este programa déjame a mi déjame a mi hasta que ha llegado este episodio de 49 de Gaming Room atípico porque se hace un domingo en vez de un viernes porque alguien se graduaba ah ¿quién es? ¿quién es? ah no sabría yo 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 como siempre vamos a agradecer a producción Mikel ahí fuera ayudándonos con las entrevistas haciendo control de calidad haciendo todo lo que a nosotros nos falta gracias 3 o 4 neuronas también bueno 3 o 4 neuronas adicionales están muy bien Íñigo gracias por hacer las labores de sonido que el ordenador hoy sé que no te lo ha puesto fácil hoy está rebelde el sonido y eso que hoy íbamos a toda hostia así que un poquito xd en fin porque no había tiempo para comentarlo todo en fin vamos a agradecer también Salva que estás aquí con nosotros todavía sí gracias por estar con nosotros por comentar las noticias a vosotros he disfrutado mucho de este momento y a Pablo por estar con nosotros en el Skype pero obviamente no nos podemos despedir sin un poquito de drop tendrías que forzar menos la mención del drop lo siento es obligatorio yo estoy atento pero habría sido claro que estás atento llevamos haciendo los 18 programas habría sido guay que hubieses dicho gracias a todos porque sois unos colaboradores fantásticos boom drop y ahí ya bueno ya iremos aprendiendo Íñigo dice Borja que te gradúas las gafas porque otra cosa no sí me las tengo que graduar de hecho Borja nos dice que un saludo y que nos enamoran por el programa muchas gracias Borja nos faltas aquí volverás hazte caso volverás correcto no se vayan todavía porque aún hay más porque Gaming Room termina pero los directos de Twitch siguen en un ratito tenemos Xbox en media hora y luego tenemos la la PC Gaming Show a las 9 y media así que no se vayan estad atentos podéis iros pero volved porfa volved vuelvan y como siempre ya muchas gracias a los oyentes por estar ahí con nosotros que hoy hemos tenido una media bastante bastante alta hay que decirlo gracias por acompañarnos en cada programa y gracias por escucharnos más noticias eventos curiosidades que 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 el 50 es decir estamos en el 49 el 50 va a tener fecha típica porque el 50 es un episodio por temporadas o sea perdón por secciones tal y como se hizo con el especial de navidad entonces que cuando se va a emitir última semana de junio primera de junio si o sea de julio si queréis estar al tanto de cuando se van a hacer las cosas seguidnos en el twitter que menos y ahora y ahora más noticias y ahora más noticias eventos curiosidades entrevistas conferencias de todo dentro de muy poco nos vemos ahí está aquí está el drop aquí está y ahora más noticias y ahora más noticias chau